Según recoge lecturas, Irene Rosales ha sorprendido a todos con la decisión que ha tomado. La mujer de Kiko Rivera ha comunicado esta tarde en el plató de Viva la Vida que deja su puesto de trabajo como colaboradora. Hace unas semanas ya reveló que en alguna ocasión se había planteado alejarse de las cámaras, pero parecía que esta decisión no iba a llegar, y más teniendo en cuenta el mensaje de ánimo que le mandó Kiko Rivera con el que le pidió que continuará con su participación en el programa. Pero después de valorarlo detenidamente, ha considerado que lo mejor es poner punto y final a esta aventura de casi dos años ante las cámaras. Sobre cómo está tras tomar esta decisión, Irene Rosales ha comentado que, me siento liberada por haber dado este paso pero ahora es lo que necesito. Sobre el momento actual por el que está pasando ha comentado que, no estoy bien, me ha venido el bajón ahora, creo que es el cúmulo. He pasado por muchas situaciones, me he llevado un año de hospitales con mis padres con resultados horribles, después pasó el conflicto de Kiko. Siempre he querido coger fuerzas, seguir adelante, pero ya llega un momento en el que no puedo más. Por eso ha tomado la determinación de no ir más al programa. Irene Rosales ha comentado que también toma la decisión porque, subir a trabajar se me hace un mundo, el tiempo en casa con las niñas es agobiante, el poco tiempo que paso con mi marido. Analizo todo y decido que tengo que frenar para estar bien con todos y conmigo misma. A esto ha añadido que, he intentado controlar la situación pero llega un momento en el que no puedo controlar las cosas. No puedo controlar la impulsividad de mi marido, que hablen de mí en televisión. Sobre cómo ha influido la polémica con Isabel Pantoja, ha revelado que no soy capaz de gestionar el conflicto de la familia con mi marido por algo en lo que no tengo nada que ver. El tiempo que ha formado parte del grupo de colaboradores de Viva la Vida, Irene Rosales ha encontrado en el programa una vía de escape. En sus peores momentos personales, ha encontrado en sus viajes a Madrid y en sus compañeros una forma de evadirse y sentir apoyo. Algo que esta tarde ha vuelto a suceder. Tanto Emma García como los colaboradores le han dedicado palabras muy bonitas y le han dicho que le van a echar mucho de menos. Tengo que dar gracias a todo el equipo, jamás me habéis exigido nada y siempre me habéis ayudado muchísimo, ha dicho ella también a modo de agradecimiento. Un discurso al que ha añadido que aquí hay un ambiente que me ha dado mucha vida. Sois personas con las que he pasado mucho tiempo en el peor momento de mi vida. Me da alegría que he conocido personas que son maravillosas.